hola amigos bueno lo primero antes de empezar el vídeo darle la gracia a todos ahí los que trataron de ayudarme en el problema de cesar los otros pájaros entonces ahora después se los pongo para que vean más o menos en qué quede así que bueno agradecerle a todos que comentó ahí porque más o menos me lograron digo yo en caminar en la situación bueno hoy voy a hacer un vídeo porque uno muchacho de los suscriptores del canal me preguntó y estuve hablando con él y entonces me dijo bueno que hiciera un vídeo si podía de los pájaros todos los himalayas pues como yo le he dicho a ustedes este tipo de pájaros bueno pues se pueden conseguir por aquí y se venden aquí las pajareras yo lo primero decirle lo mismo que les digo siempre que yo ni soy un experto en nada de esto ni cosa que se parezca yo simplemente les hago llegar lo que más o menos yo he visto y lo que he podido yo a enterarme por internet porque bueno a una forma la forma de saber dice que como hay que cortando huevos aprende a capar o algo así pues si no así bueno más o menos el dicho el caso es que uno aprende sobre los errores entonces ya este es para este tipo de pájaros de los jiqueros del himalaya esto yo lo empecé a criar este año que fue cuando los encontré porque ya había habido hablar de ellos pero nunca los había podido como digo yo ver en persona entonces ya yo les expliqué que eso vino no sé que aparecieron y bueno cerré los ojos y me los compré y bueno cuál es la idea la idea es que el muchacho me pregunta porque tiene una tiene uno que supuestamente es hembra según le dijeron a él pero que cantaba entonces yo estaba hablando con el teléfono porque el muchacho de aquí entonces ya yo le expliqué a él le mandé un vídeo y que le mandé le hice por le hice yo aquí se lo mandé por el whatsapp pero bueno de todas maneras la misma duda que tiene él la puede tener cualquier otra persona entonces él me decía que bueno que le daba pena preguntarme no sé qué pero bueno yo les digo ustedes que yo ni me como a nadie ni soy un ogro y nada de eso entonces realmente lo que el que quiera preguntarme algo que yo pueda ayudar con gusto lo que yo sé lo ayudo de todas maneras por esta vía es una forma no de que cualquier persona digo yo que crea que lo que yo dije está equivocado pues sin problema me lo puede decir porque realmente yo dice que es de sabio aprender algo todos los días que como se dice él él vamos a poner una palabra bonita el incauto el que se cree digo yo que se la sabe toda el que piensa que nadie le puede enseñar algo pero realmente cualquiera yo digo siempre que nos puede dar una lección porque pienso yo que más listo que nosotros hay 10 en la calle vamos eso es en cualquier faceta de la vida pienso que las personas sabemos para no ser podemos tener la idea que no la sabemos toda como se dice pero realmente somos creyentes porque nos creemos cosas como decimos a los cubanos de que no sabemos todo lo real y la realidad que no es así hay personas que nos pueden dar digo yo una lección de cualquier cosa y nos quedamos vamos con la boca abierta entonces bueno a lo que vamos el problema es ese que si yo pienso que bueno cualquier pregunta cada cualquiera suscriptor o el que vea el vídeo lo que sea que yo le responda algo yo que yo haga el vídeo es que cualquiera de ustedes piensa que oye que no es así pues mira sin problema porque yo de esta manera pienso que cuando alguien te rectifica algo no hay por qué poner para enfadarse ni ponerse bravo porque ellos son actitudes digo yo vamos de muchachos de colegio también la realidad es esta uno se equivoca mira me equivoqué más nadie sigue para adelante y se acabó la historia y hasta ahí llegó si de todas maneras nadie tiene que enfadarse por nadie porque cada uno de su criterio ni de su punto de vista de las cosas bueno a lo que vamos este pájaro yo le explicaba él en un ejemplo este pájaro yo creo que es una hembra porque como ven el rojo ese de la cara que vaya que no es rojo en este naranja como es lógico ahí lo ven se le queda mediado de ojo y abajo tiene bastante poco ahora vamos a ponerle el ala para que vean la forma del ala porque este pájaro que pasa este pájaro por el pico ahora lo voy a enseñar otro aquí estos jiqueros del himalaya si ustedes lo buscan en internet van a ver que entre ellos mismos hay varias subespecies de este jiquero hay unos hay que tienen son más grises unos más marrones así más camelitosos verdosos y hay unos que tienen un súper pico que por aquí hay uno de esos que se lo voy a poner al lado este para que vean lo del pico que el otro vaya parece una garza en vez de un jiquero porque tiene el pico súper súper largo entonces realmente ya le digo de estos pajaritos yo he buscado información en internet y vaya hay hay mucha no pero qué pasa que está en otros idiomas oa lo mejor en otros países como es lógico lo llamarán por su nombre que lo conocen ellos y entonces realmente lo que es en español así que yo puedo entender porque en inglés se puede traducir pero es que volvemos a lo mismo no hay mucha mucha información de este paro entonces bueno de momento vamos a enseñar del otro lado de los hombros vamos a los hombros de este pájaro para que puedan verlo y seguimos ahora con el vídeo miren ahí el hombro como ven lo tiene negro como verdoso también verdoso no va a marrón de esto nosotros decimos carmelita entonces estas plumas amarillas como ven se ven con un color bastante despintado no tienen mucha fuerza en el amarillo así que bueno que tuve estas que les salieron nuevas acá si son más amarillas que deben haber sido las que mudaron las que mudó este año así que por esa pinta de que trajo estas dos plumas aquí muda porque no sé bien cómo es alguno ustedes si quiere podrá explicarlo hay un año que ellos mudan unas plumas otro año mudan otra el problema de estos pájaros que no tienen anillas como no tienen anillas bueno pues no podemos saber exactamente qué tiempo puede tener este pájaro así que yo me imagino que este estará sobre los dos años es posible no sé este yo siempre lo he visto con colores muy apagados así que a lo mejor sea su primera muda su segunda por esa cosa de las de las plumas ahí yo he oído que hay un año que ellos mudan una y otro ahora sí se va a ciencia cierta no les puedo decir bueno vamos a poner el otro otro del pico largo para que vean lo que le digo de la diferencia en los picos bueno miren aquí como ven se ve vamos a ir al destape que este segundo pájaro tiene el pico mucho más largo que el primero y no creo yo que sea que lo tiene más largo porque sea hembra sino yo me imagino que es porque es otra de las subespecies de estas estos pájaros mira como ven aquí la pinta amarilla se le queda muy adelante en el ojo y le sube mínima cosa por arriba ahora que nos puede pasar de que como este otra subespecie de esa bueno pues a lo mejor la careta en este pájaro sea diferente al otro que ya y si yo les digo si alguno de ustedes tiene mucha digo yo sabe mucho de los himalayas esto pues bueno aquí podrá ir diciendo para ustedes qué cosa es cada pájaro esto aquí el primero fue este que vimos y ahora el segundo es este pico y larguísimo barril para adelante miren esos picos que tiene parece una máquina coser dos agujetas de esta de coser de la de antes mirar tiene un súper pico vamos a ver ahora otro y seguimos aquí a los hombros estamos lora bueno aquí me quedé ahora con este solo usted el otro y padre está más cómodo bueno ahí como ven tiene un picasso que vamos ver pero flipa el tío del pico de generas esta no sé a mí me parece que pueda ser hembra también vamos a ver los colores el hombro mira ahí ven el hombro se ve vamos claramente que lo tiene verde no negro ahí vamos por la por la regla de tres de los otros jiqueros está esto es una hembra como ven este los colores amarillos aquí como ven este ahí se ven los dos hombros claramente que los tiene verdosos y los colores amarillos volvemos a lo mismo son más bien dentro de lo que cabe apagado mira como ven todas las plumas está que él sale el 9 este año traen un color más fuerte que la que me imagino que se le quedaron o será que son así vaya verdad que no tengo ni idea vamos a decir otra cosa ni idea vamos a coger otra de las que yo creo que es hembra que tiene el pico bastante parecido a esta así medio largo pero pienso yo que sea porque es una subespecie de estos pájaros que ya le digo lo pueden buscar ahí en internet y van a ver que hay uno dentro de ellos mismos que son así con el súper pico este y otro con el pico porque uno es de un lado y otros de otros son de ahí del mismo sitio no pero a uno de por acá y el otro un poco más allá vamos a ver el otro pájaro bueno aquí ahora este segundo me vino es el otro la otra supuestamente más como ven esta es bastante piquilarga como la primera y aquí lo que les he dicho ya miran ahí la caretica se le queda el color ese que supuestamente en ellos rojo en estos naranjas porque eso es así la comida y eso que para subirse lo yo eso no ahí están como en estado tienen el pico bastante parecido porque son picos súper largo vamos a ver el hombro y seguimos aquí ahora viendo los pajarillos bueno aquí tienen el hombro de la segunda y miren ahí igual que en la otra se vaya se ve que es pardo miren las plumas en esta amarilla como ven estas son un poco más intensas y miren aquí estas sí las tienen un poco el color más subido este pajarito se ve con los colores un poco más subido que el otro a ver vamos a ver si debemos dar el hombro al otro bueno ya ven como ven ya la pájara está un poco molesta ya no quiere que la tenga cogida vamos a soltarla yo realmente le digo yo a mí no me gusta cogerlos mucho los cobayas por hacer los vídeos ustedes porque de todas maneras bueno hay que desgraciadamente para poder hacer las cosas bien aquí tiene que ser así bueno ahí como ven esta esta pajarita la que está picando me de ahora está yo le visto cogiendo pajusita esto y lo otro pero la he puesto varias veces con el macho y se pasan bien un día y al segundo día se empiezan a ir a pegar y a darse golpe y realmente los separó para que no se vayan a hacer daño porque entre las hembras son estos vídeos que yo le he puesto ustedes que se dan el pico ahí entre todas bueno pues entonces voy a soltar estas dos y me voy a vamos a buscar en los posibles machos que le digo yo que ustedes que tengo aquí bueno miren aquí este segundo es que le he puesto de otras veces ustedes a que cante que se llegó que sé cuánto como ven en él se ve que la parte está naranja la que bueno que supuestamente debe ser roja como ven es bastante grande y por arriba aquí de la ceja le pasa ahí vamos como ven eso hay del ojo en el otro vaya porque este pájaro no tiene la careta tan grande como el otro pero miren en este vamos a ver aquí se está tranquilito este pájaro está metido ahí como una mudita rara mira si ven ahí por arriba de la pestaña le está haciendo igual que le están saliendo las plumitas rojas hacia atrás que es lo que veo que primero este es como que viene un poquito más atrasado yo estuve mirando ahí buscando el clima de la parte esa del himalaya y eso y más o menos viene siendo lo mismo de ahí de europa eso es la primavera que se dio lo que pasa que ellos allí la temperatura es totalmente diferente a la otra parte de europa vamos a ver los hombros ahora los pajarillos y seguimos en el vídeo como ven los picos de estos dos son dos picos una cosa más normal no es el picasso ese súper largo que tienen las dos pájaras a que le señorita porque esta primera pajarita bueno es posible que sea una hembra o por los colores yo no sé yo sospechaba yo le he dicho usted a veces que te las hembra yo veía que creía que no vamos a ver ahora lo que es los hombros y seguimos aquí con el vídeo miren ahí como ven el hombro se le ve claramente que lo tiene más negro que de las horas que le sé que vamos a ver aquí el otro miren ahí esta parte la tiene un poco más parducha pero como ven las plumas amarillas en este casi todo así son bastante amarilla este que estaba en primera plana y ahora les voy a enseñar entonces es que yo estoy segurada que ha cansado de que se supone que es macho y los colores son mucho más vivos que este pajarito pues te vamos a ver al final ahora cuando el cambio los colores si al final el rojo le pasa del ojo para allá un poquito porque ahí como ven le está saliendo ahí se aprecia un poquito las plumitas como le van hacia atrás las rojitas esas vamos a ponerlo dentro de la jaula y este es el otro este sí se ve que tiene los colores rojos mucho más vaya rojo no porque estamos hablando de naranja vamos que supuestamente debería ser rojo pero eso yo pienso que será para la próxima aventura vamos a abrirle ahora la salita para que le vean el hombro bueno ahí como ven se ven los dos hombros negro ahí están las habas como ven ahí se tiene este tenía cuatro habas eso es decir que se le cae otra pluma en la cola pero ven que son unas habas super grandes y bueno y eso es más o menos ya le respondo así el vídeo al amigo que me pregunto y si alguien más bueno pues tenía alguna duda eso es lo que yo les puedo aportar sobre el tema este de los pájaros esto lo que yo puedo saber vamos ya más historias o menos bueno puede que haya ya si alguien quiere aportar más sobre los pájaros pues lo puede hacer sin problemas y recuerden que pueden preguntar vaya lo que sea yo si lo sé le responderé y si no pues bueno nos quedamos digo yo sin saber así que bueno aquí tienen otra especie más de estos de los híquerillos este en este caso es el híquero del himalaya o también le dicen creo híquero porque ahí viene el problema hay uno que le dicen de gorro gris que me parece que es otro que es más grisoso que este y están los piquilarco eso vaya eso habría que tienen que lo quiera saber un poquito mejor se puede meter ahí en internet pero bueno realmente vamos a esperar a ver si este año ellos se embullarán a hacer algo porque ahí la como ven todo el mundo está muy paradito muy tranquilo están en su cosa pero bueno no podemos hacer nada es esperar a ver si ellos se entonarán y quisieran sacar bueno ahí les voy a dejar un ratito voy a ver si logro grabar algo ahí haciendo alguna peripecia de ellos ahí y sacar esto ahorita voy a sacar afuera a ver si quiere cantar algo esta vez él estaba estaba cantando estos días lo que le puse fue la hembra pero el problema es que cuando le pongo el teléfono aquí se coge y se cae a ver se queda mudo así que bueno ya seguimos con el vídeo y si no bueno pues me despido de ustedes un saludito nos vemos y hasta luego y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.